muy buenos días hoy vamos a aprender cuáles son las actividades que se realizan en Live Mocha y cómo se van a recibir las evidencias del trabajo en la plataforma lo primero que debemos de hacer es entrar por livemocha.com vamos a entrar con nuestro correo nuestro correo y nuestra contraseña una vez que ya estamos en el curso entonces nosotros vamos a decirle de nuevo comenzar curso tan pronto como entramos entonces vemos las actividades las actividades que tenemos son aprender revisión escribir hablar y las y los ejercicios de desarrollo de habilidades que son leer escuchar imán y cuestionario debemos de tener muy presente estos ejercicios porque las evidencias se van a sacar de el trabajo realizado en estas actividades por cada lección en esta lección 1 serían 8 actividades 1 2 3 4 5 6 7 y 8 aprender revisión escribir hablar leer escuchar imán y cuestionario cómo vamos a desarrollar la primera actividad que es aprender entonces le damos clic en aprender aquí en esta actividad se nos van a desplegar se nos van a despegar 40 filminas o 40 diapositivas donde yo puedo ir mirando tanto la traducción como la pronunciación pronunciación yo para adelantar las actividades para adelantar las filminas simplemente le doy adelantar en este botón yo debo de ir teniendo la traducción el vocabulario y la frase y según la filmina para ir aprendiendo como su nombre lo indica esta actividad es aprender cuantas filminas tenemos dos filminas en este momento de 40 a medida que yo voy avanzando en las filminas y en las actividades acá yo voy a ver una línea de progreso cómo se completará el 25% se completa cuando yo haga la primera actividad que es aprender o sea ver las actividades o ver las filminas desde la 1 hasta la 40 sería desde 0 hasta el 25% vamos a trabajar a ver cómo nos va llenando esa parte cuando lleguemos a la filmina número 40 entonces nos va a aparecer el 25% completado ¿por qué? porque este 25% corresponde a la actividad entonces él nos va a sacar un letrero como este le podemos compartir en facebook twitter y otras comunidades de aprendizaje otras comunidades redes sociales y nos dice que felicitaciones has completado el ejercicio y nos iríamos para el siguiente ejercicio y acá vemos que se completó el 25% de aprender el ejercicio de las vías de la herramienta en el que vamos a hacer que las familias se completad puis el ejercicio de la posición Wizard